Creemos que podemos conversar y hacer entender a las personas de por qué no deben sacar la basura de las calles en este momento y que es mejor que lo acumulen temporalmente dentro de sus casas a efecto de que podamos encontrar una salida y no contaminar el ambiente allá afuera que puede provocar enfermedades a los transeúntes o a las personas que viven en el lugar. Hemos pedido que no saquen la basura a las calles a efecto de que podamos encontrar una salida inmediatamente y eso es responsabilidad de la Municipalidad de Misco. Conjuntamente estamos trabajando con este tema y nosotros esperemos que para mañana esté resuelto el tema.